¡Suscríbete al canal! ¿Estás solo o solamente me vas a utilizar para ponernos con nuestra mujer? No, no, estoy solo. Sí, sí, estoy solo aquí. ¿Aquí en el hotel? Sí, sí, bueno, me he quedado aquí en el hotel. ¿Por qué? No, porque igual te te ha pasado mucho compañía de alguien. ¿Compañía? Eh, eres puta. ¿Quieres que te enseñe a decir algo en el lenguaje de los años? Sí, claro. Venga, si quieres. ¿Me puedes decir, por ejemplo, quiero que me folles otra vez? ¿Tú crees que alguna vez se abre tanto como tú? Pues... Hombre, es que has empezado un poco tarde, pero vas mejorando. Sí. ¿Crees que he sido yo el que ha matado a Katie? Es eso en lo que se ha estado pensando. ¿Por qué dices eso? Pues, ¿por qué? Desde que apareció su cuerpo no me mires a la cara. Es más, diría que estás sin terrepulsión por mí. Pues déjame. Déjame en paz. Déjame en paz y vete a Marruecos a follar. Y si soy así es por tu culpa. Porque te quiero. Yo no quería decirte eso. No puedo más. Fue un error. Si tú lo dices... Y tú no tienes nada que decir. ¿Yo? Tú me besaste primero. Ya, pero tú también me besaste. Sí, pero tú me besaste primero. ¿Y si tienes ahora otra vez? ¿Y si tienes ahora otra vez?